¡Suscríbete al canal! Así es, pues es que vivimos la plena y absoluta libertad de expresión en este gobierno. Tenemos que agradecerles de verdad, porque bueno, comentaba que en la Granjas México, en la Ciudad de México, ahí por la calle de Chicle, y no recuerdo cuál es la otra ahí en esquina, hay una distribuidora de Pemex que ahora también es distribuidora del gas bienestar para el apoyo de las familias mexicanas. Y, pues bueno, resulta que tuvieron un paro desde a las 7 de la mañana aproximadamente, todos los trabajadores hicieron ahí un paro, no permitían ni la entrada ni la salida de camiones ni tanques de gas ni nada. ¿Y por qué creen que se dio este paro? Estamos, por supuesto, en un gobierno que cumple todo, en un gobierno que es absolutamente honesto, que todo es derechito, todo se hace como se debe hacer. Sin embargo, a todos los trabajadores de gas bienestar no les están cumpliendo con su contrato de trabajo, su contrato laboral. Les habían prometido un sueldo base, que era de mil doscientos pesos aproximadamente por semana, y aparte una comisión de acuerdo a las ventas que tuvieran en número de tanques cada día. Pues resulta que también les habían dicho que iban a estar cuatro semanas antes de iniciar en capacitación, y esa capacitación iba a ser pagada, mil pesitos semanales. Pues bueno, lo simpático del caso es que terminaron la capacitación, empezaron a trabajar, salieron a vender tanques, y ¿qué creen? Pues que no se cumplió el contrato. Entonces, les pagaban nada más mil pesos a la semana sin comisiones y sin nada, siendo choferes y operadores de productos en extremo peligrosos, cuando a un chofer, por ejemplo, de Pemex, que trabajan ahí mismo y que saca cualquier pipa de Pemex, les pagan 30 mil pesos mensuales. Obviamente, los trabajadores no aguantaron, los trabajadores hicieron un paro, y están exigiendo varias cosas, que se les cumplan sus mil doscientos pesos de sueldo base, que se les paguen sus comisiones, como decía, y aparte, pues que se les den las prestaciones dentro de ellas, adentro de las instalaciones de Pemex, de esta distribuidora en la Granjas México. Pues hay un comedor, por supuesto, y hay tienda para los trabajadores de Pemex, pero los mismos trabajadores de Pemex no dejan entrar a los de Gas Bienestar, porque pues tú no perteneces a esta empresa, tú salte, tú vete, tú eres un, perdón la palabra, un pinche gasero, entonces no tienes derecho a entrar, así que ni siquiera podían ir ahí a comprarse su refresquito, a la torta, o lo que fuera. Y pues bueno, después de un paro de horas, sin permitir que salieran camiones, ni tanques, ni nada, de hecho el reportero les preguntaba, oye, bueno, tienes una copia de tu contrato de trabajo, pues no, es que no nos la dieron, no nos permitieron, nada más firmamos y ellos se llevaron los contratos. Decían que si queríamos tener una copia, se las teníamos que pedir a los representantes directos de la empresa que los contrató, y pues obvio, la empresa que los contrató es una empresa absolutamente 4T, creada, desarrollada y echada a andar por este gobierno que hace todo perfectamente bien, este, y pues bueno, resulta que ni siquiera tienen copia del contrato, a ese nivel, así es la honestidad valiente de este gobierno, donde contrata y saca su Gas Bienestar, se lo saca de la manga, este, y pues ni siquiera les entrega un contrato. Entonces esto es parte del show de las mañanas, porque hoy Andrés Manuel estuvo, pues estaba muy emotivo, este, Andrés Manuel hoy, en su conferencia de prensa, estaba con las emociones a flor de piel, el presidente de la república, hablando de muchas cosas, primero, de la mala distribución que hay de la riqueza, toda la diferencia que hay en la sociedad mexicana, y tuvo a bien recordar que cuando él era joven, pues le enseñaron que el problema de la distribución de la riqueza, y se lo enseñaron como él todavía nos recuerda, cuando estudiaba ciencias sociales, ¿ok?, y le hablaban de las teorías marxistas comunistas, ojo, porque eso lo dijo Andrés Manuel hoy, por la mañana, en su mañanera, y ahí se decía que el principal problema de la distribución de la riqueza es la acumulación que tienen las clases altas, dentro de estas teorías marxistas, leninistas, que hoy nos tuvo a bien recordar el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, digo esto es parte del show, porque me queda claro que cada día se descaramás, son muy buenos para quejarse de las alianzas que pudieran haber hecho algunos otros senadores con los partidos de derecha, o de extrema derecha, como dicen ellos, pero se le olvida que Morena está perfectamente firmado en el foro de Sao Paulo, que el mismo foro de Sao Paulo se define como neocomunista, ¿ok?, y ese es su corriente, neocomunista. O sea, ellos sí pueden estar con la extrema izquierda, esa no tiene problema, pero la extrema derecha, que yo no le veo lo extremo, esa sí está mal. Entonces, nos recuerda que el problema de distribución de riqueza en México es una cuestión que ya se trata dentro de los principios y las bases del comunismo y de las propuestas marxistas, leninistas, por supuesto, desde la obra del capital de Marx y Engels. Entonces, pues queridos amigos, estamos en un gobierno que hace todo bien, porque todavía Andrés Manuel se pone a decir que cuando él ya no esté, pues cuando Dios o la ciencia o la biología o la medicina o las cuestiones médicas o lo que sea, él ya no esté con nosotros, que no quiere que se le hagan calles, no quiere avenidas con su nombre, no quiere que se le hagan monumentos, ni que haya escuelas con su nombre, ni hospitales, ni nada. Ya saben que él es una persona totalmente humilde, no le gusta el reconocimiento ni la exhibición pública. Y este es parte del stand-up de Andrés Manuel del día de hoy. Él lo único que quiere es que, por favor, sigamos su ejemplo. Seguir su ejemplo es lo mejor que le puede pasar a México, pero, por favor, no le vayan a poner nombres a calles, no les pongan su nombre a esculturas, ni le hagan estatuas, ni le hagan nada. Conseguir su ejemplo, queridos amigos, o como diría él, compatriotas, camaradas, conseguir el ejemplo de líder es más que suficiente. No necesitamos hacerle absolutamente ningún tipo de reconocimiento de otro tipo. Si esto no es un buen stand-up en la mañana, de verdad, yo no sé, porque, además, se ve que lo preparó muy bien. Todavía los chistes y los comentarios maravillosos siguieron después. Y se pone a hablar y a decir que el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, es bueno, está llamando la atención en todo el mundo, porque tiene la mejor tecnología, es el aeropuerto más moderno del mundo, se está construyendo en tiempo récord, y, además, se está construyendo con un ahorro económico impresionante. Inclusive tenía ahí a un representante de ingenieros militares, de los que están construyendo el aeropuerto, y, pues, él también dice lo mismo. Incluso Andrés Manuel, y la verdad, qué buena noticia, nos dice que se están ahorrando más de 100 mil millones de pesos, ya después de haber pagado la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de todo el excedente que tiene en presupuesto este, y todo el rollo, nos estamos ahorrando más de 100 mil millones de pesos en sus otros datos, por supuesto, porque ya saben que siempre tenemos otros datos para que ustedes estén muy contentos y aplaudan, y cerremos la semana muy contentos. Este, Mario Genia Carranco es tan humilde que vive en Palacio Nacional, pues sí, claro, pero no se lo tomen a mal, es para no gastar. O sea, que son más de 8 millones de pesos nada más en personal de apoyo en el Palacio, porque eso es lo que cuesta, ¿eh?, al mes. Eso cuesta nada más su... Digo, yo sé que usar la palabra servidumbre ahora está mal visto, es políticamente incorrecto, entonces la ayudantía, digamos, que tiene en Palacio Nacional, pues nos cuesta arribita de 8 millones de pesos al mes. Pero, pues, es que esto era más barato que rentar una casa a un departamento allá al lado, como él había dicho. O seguramente es más barato mantener un palacio que los pinos, ¿no?, que ya estaba perfectamente adecuado para que viva un presidente y que para eso se construyó. Pero bueno, es parte del stand-up, es parte de la broma. Aquí el chiste es que todos estemos de muy buen humor y nos podamos reír felizmente a carcajadas de que todo está funcionando perfectamente bien. Este, porque, digo, además todavía nos dan la noticia que por las líneas aéreas nacionales, ni siquiera las líneas aéreas nacionales quieren volar a Santa Lucía. Ni siquiera. Digo, al grado de que viva Aerobus, también ha dicho que, pues, primero les presenten, por favor, los proyectos antes de decidir si van a poder volar o no a Santa Lucía, que no tiene autorizaciones de la FAA, no tiene autorización de la YATA, no tiene autorización de nada y de momento está degradado a categoría 2, porque ni siquiera hay un proyecto. No hay un plan, no hay un proyecto, no hay nada. Pero quédense tranquilos, amigos, porque hoy el presidente anunció que se van a construir ahí mismo en Santa Lucía cuatro museos, por supuesto, de historia. Se van a construir un museo también para que tengamos los huesos de mamuts que han estado sacando de ahí, como el yacimiento más grande de mamuts de todo el planeta, pero a fuerza le vamos a echar un aeropuerto encima. Entonces vamos a tener ahí un museo también de eso. En fin, son cuatro museos que van a estar ahí al lado del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, junto, y ahí les va la mejor noticia, con un hotel que se va a construir, va a ser un hotel militar. Y esto porque, por supuesto, ninguna cadena de hoteles ha querido invertir, cuando no sabemos siquiera si van a poder volar, si van a haber vías de comunicación o no, si va a haber, pues, un tren, un metro, cualquier cosa, si hay carreteras o vías de comunicación para poder llegar al Felipe Ángeles, eso todavía no está. Pero seguramente dentro de poco nos dirán que también van a construir un hermoso centro comercial con tiendas de souvenirs para que compren ustedes sus gorritas de mamuts y sus llaveritos de mamuts y tazas de mamuts y todo con el logotipo precioso del aeropuerto Felipe Ángeles y seamos todos muy felices y muy contentos. Aunque digo, pues, igual en vez de aviones, tal vez reciban nada más autobuses de turistas que vayan a los museos, pero por lo menos podrán llevar a los niños, a sus hijos y todos muy felices, hacer un picnic y llevarse los sándwiches para estar ahí al lado del aeropuerto y ver cómo no aterriza ningún avión. Porque no hay una sola línea internacional, una línea de aviación internacional que haya aceptado ahorita volar al aeropuerto Felipe Ángeles. Ni una sola. Digo, ya ven cómo son de exagerados, ¿no? Es que hay muchas corrientes de viento, hay muchas tolvaneras, tenemos un cerro en frente de la pista, o sea, está además ocupando el espacio aéreo que ocupa el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Toluca, en fin. Entonces, obviamente no es viable, pero como ya nos explicó la 4T en su momento, pues no deberían preocuparse porque dicen ellos que los aviones en el espacio aéreo solitos se repelen. Bueno, eso dijeron ellos, no lo digo yo, ahí está grabado. Dicen que los aviones se repelen solitos. Entonces, bueno, si los aviones se repelen, seguramente no hay ningún riesgo o cuando lleguen abajo y haya una tolvanera y no se pueda ni siquiera ver o el avión tenga que hacer maniobras especiales para poder aterrizar con esas corrientes de aire que hay ahí, pues seguramente no tendremos ningún problema. O despegar de frente a un cerro, pues yo creo que tampoco tiene mayor bronca, digo, ¿qué tantito? Pues nada más que suban más rápido y ya, ¿no? Pues es que le exageran demasiado. Entonces, bueno, ahora también el hotel va a ser un hotel militar construido por el ejército y pues yo creo que la misma gente de la 4T se va a tener que quedar por ahí. Lo simpático del caso, amigos, y también para que nos dé más risa, es que este mismo general, creo que era que estuvo hoy en la mañanera, confirma, vuelve a reafirmar que en efecto van a limitar los vuelos hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto, bueno, que ya todo el mundo le dice Benito Juárez y que nunca se llamaba así, pero bueno, ya quedó Benito Juárez, este, van a empezar a cortar vuelos porque está, pues está excedido en su capacidad. Entonces, lo que están haciendo es que, pues todas esas cancelaciones las están haciendo para presionar a las líneas aéreas y que decidan irse al Felipe Ángeles. Pero yo les pregunto, ¿quién en su sano juicio? Yo quiero ver cualquier línea internacional la que a ustedes les guste de las decenas de líneas que llegan a México, van a decir, ay, bueno, sí, como me presionaste, me voy a arriesgar a perder inclusive hasta mis registros y licencias para volar a un aeropuerto que no está autorizado. Simplemente lo que va a pasar es que van a dejar de venir. ¿Y qué va a pasar? Pues que todos esos vuelos, vuelos internacionales, pues tendrán que ir, yo no sé, a Guadalajara, León, este, seguramente a Acapulco, por supuesto Cancún, Monterrey, etcétera, donde tenemos aeropuertos que sí están aprobados para vuelos internacionales, pues seguramente eso será, ¿no? Y ahora tendrán que hacer, pues viajes adicionales, gastar tal vez en un tour para hacer 3, 4, 5 horas de trayecto al aeropuerto de la Ciudad de México cuando requieran de alguna conexión. En fin, esto es parte del show mañanero. Como verán, el stand-up hoy de Andrés Manuel estuvo maravilloso, con muchas bromas, muchos chistes. La verdad es que yo creo que cuando Andrés Manuel salga de la presidencia, tendremos que recomendarle que ponga dos tipos de programas. Yo diría que hiciera un stand-up con monólogo junto a Adal Ramones y tendría mucho éxito, o que se ponga en otro programa con la señorita Laura. Y en vez de que pase el desgraciado, yo creo que ahora lo pueden modificar y ¡que pase el fifí! Y seguramente tendría muchísimo éxito Andrés Manuel en un programa de este estilo. Porque dice que terminando la presidencia, pues se va a ir a su casa y él ya no va a opinar, ni va a decir, ni va a hablar, ni va a aparecer, ni va a opinar, ni va a nada. Y la verdad es que perdernos estos espectáculos a mí sí me ocasiona mucha tristeza. Pues ¿de qué vamos a hablar? ¿Quién nos va a dar la nota del día para que nos podamos reír y estemos contentos y estemos de buen humor el resto del día? Y pues amigos, esto es parte de lo que quería comentarles hoy. Pues simplemente para que estén de buen humor, ¿no? Que empecemos la fiesta de viernes desde más temprano.